...de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hijo del expresidente Alberto Fujimori, será el primero en juramentar al cargo. Iniciando esta ceremonia de juramentación y ha saludado a los presentes invitados y también a los legisladores de su partido. Será el congresista Justiñando Apasa, primer secretario, y el segundo secretario, José Palma, también de Fuerza Popular, quien va a tomar el juramento a Keiko Fujimori. Escuchemos. Señor Keiko Fujimori, Jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar el secreto en los asuntos así calificados. Si juro, si así lo hicierais, Dios y la patria, os lo premio. Caso contrario, os lo juro. Bien, han sido las palabras de Justiñando Apasa, primer secretario que nace en la BCD presidente de la mesa directiva de transición, que ha tomado el juramento a Keiko Fujimori, congresista más votado en este proceso electoral. Y recibe los aplausos por parte de los legisladores de su bancada política y también de los invitados a este acto en el Parlamento Nacional. Kenji Fujimori acaba de juramentar, ha sido el primero de los legisladores en juramentar al cargo congresista reelecto del fujimorismo. Observamos a José Palma, el segundo secretario, dándole el reglamento y la constitución al congresista Kenji Fujimori. Fue la mesa directiva, la junta preparatoria, los integrantes vuelven a tomar sus lugares en la mesa principal del hemiciclo del Parlamento Nacional. Ha tomado su ubicación el presidente de la mesa directiva, Kenji Fujimori, quien acaba de juramentar al cargo. Se va a dar lectura a la credencial del congresista electo Apasa Ordóñez, expedida por el Jurado Nacional de Elecciones. En este momento se va a dar lectura a la resolución del Jurado Nacional de Elecciones sobre las credenciales de congresista Justineano Apasa, congresista reelecto. Él entró en las filas de Gana Perú en el anterior congreso y ahora lo hace por el Frente Amplio. Francisco Tabara, Córdoba, presidente. Jesús Fernández Alarcón, miembro del Pleno. Valdomero Aibar Carrasco, miembro del Pleno. Carlos Tornejo Guerrero, miembro del Pleno. Jorge Rodríguez Vélez, miembro del Pleno. Se llama el segundo legislador que va a juramentar al cargo. Según las credenciales leídas, invito al congresista electo Apasa Ordóñez para tomarle el juramento de ley. Bien, ahora se va a proceder a tomar el juramento del congresista Justiniano Apasa, quien se desplaza hasta el lugar donde se está juramentando. Y lo hará ante Kenji Fujimori, presidente de la mesa directiva de la Junta Preparatoria. Como hemos observado, serán los miembros de la mesa directiva de la Junta Preparatoria los primeros que están juramentando para continuar con el resto de los legisladores. ¿Jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por el respeto irrestricto de los derechos laborales del trabajador peruano, y dentro de ese contexto, con el pueblo sí podemos, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo prenden, sino que él y la nación se lo demanden. Bien, hemos escuchado al congresista Releito Custiniano Apasa, señalar al momento de juramentar que está jurando por el respeto irrestricto de los derechos laborales del pueblo. Congresista del Frente Amplio, quien se luda al presidente de la mesa directiva. También hace lo propio, el congresista José Palma, el congresista más joven que conforma esta mesa directiva de la Junta Preparatoria. Se están entregando, además, todos los implementos aquí se entregan a los legisladores, como la constitución y el reglamento también. Ahora, también, se va a hacer el mismo procedimiento con el congresista José Palma. Se va a dar lectura a la credencial del congresista electo Palma Mendoza, expedida por el Jurado Nacional de Elecciones. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada José Marvin Palma Mendoza. Bien, de esta manera se viene desarrollando la sesión de instalación y también de juramentación de los 130 congresistas de la República, que se transmite a través de T. Perú, a nivel nacional, y 7.3 Noticias. Hasta el momento, la ceremonia se viene desarrollando con total normalidad. Según la credencial leída, invito al congresista electo Palma Mendoza para tomarle el juramento de ley. Bien, se procede también a juramentar al cargo José Palma Mendoza, congresista elegido de Fuerza Popular, el congresista más joven, quien conforma la mesa directiva de la Junta Preparatoria. José Martín Palma Mendoza, elegido por la región Lambayeque. Señor congresista electo, José Palma Mendoza, ¿jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por Dios y por la patria, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Acaba de fundamentar al cargo el congresista José Palma Mendoza, de la región Lambayeque, congresista electo por el Partido de Fuerza Popular, congresista más joven de la bancada política del fujimorismo, quien ha juramentado también al cargo. Y de esta manera, pues, los tres miembros de la mesa directiva de la Junta Preparatoria han juramentado para iniciar la denominación de los 127 congresistas que aún faltan todavía prestar el juramento de ley. Se va a continuar con la juramentación e incorporación de los demás congresistas electos en orden alfabético. Para tal efecto, el relator dará lectura a las credenciales correctas.